El Tiempo y la Edad del Ojo en el año 2010 como tesis universitaria para la Escuela de Traductores de Toledo y los ensayos se basan en la idea de una reflexión o un análisis de cuadros de pintura o de la prensa internacional, sobre todo de la pintura occidental, y relacionados con la idea de la guerra, la memoria, la muerte, sobre todo en el Líbano y desde un punto de vista de un artista libanés. Junto con la lectura performance, el día 6 va a haber un lanzamiento de la publicación de esos ensayos en formato bilingüe árabe-español bajo el mismo título El Tiempo y la Edad del Ojo.